El senador estadounidense Hiram Johnson dijo en 1917 que la primera víctima de una guerra es la verdad y en esta estamos comprobando que tenía toda la razón. Es difícil analizar toda la desinformación de estos días, pero me voy a quedar con cuatro casos de manipulación mediática en España y cuatro casos de manipulación en redes sociales a nivel internacional. Empiezo por los casos más relevantes en medios españoles, en el cual yo destacaría en el programa de Susana Griso de Antena 3, que es el que más audiencia tienen en su franja horaria, que daban la noticia de bombardeos de aviones rusos sobre población civil con imágenes de un videojuego llamado Arma 3. Pocas horas después, en la misma cadena, abrían el telediario, que también es el más visto de España, con la noticia de que habían empezado los bombardeos en Ucrania por parte de Rusia, pero estaban usando una imagen de la ciudad china de Tianjin en 2015. Por otra parte, en el otro gran grupo mediático, Mediaset, en España, tanto en Telecinco como en Cuatro, publicaron dos videos emotivos de padres despidiéndose de sus hijas, aludiendo a que era un ucraniano que se iba al frente por la invasión rusa y se evacuaba a zona segura a sus hijas, pero la realidad es que en ambos videos las familias pertenecen a la zona de Donbass, que es la zona bombardeada por Ucrania, la zona prorrusa ucraniana, y curiosamente esos videos son anteriores a la invasión de Rusia y las familias pertenecen a convoyes de evacuación hacia zona rusa, es decir, son familias del bando contrario. Por último, y como curiosidad, en el programa Cuatro al Día abrieron una sección de fact-checking, de análisis de mentiras, de fake news durante la guerra, y publicaron que había un video que se estaba viralizando y usando mucho que correspondía a una exhibición militar de aviones en Rusia en el año 2020. Curiosamente, en el mismo programa, unos minutos atrás, publicaron el mismo video como si fuera real. Bueno, y en cuanto a la desinformación en redes sociales, destacaría un informe de Ben Collins, que es un periodista especializado en desinformación de la NBC News, que reporta un troll center de cuentas de Twitter, de Facebook, incluso de webs como Ukraine Today, en la cual exponían que Ucrania es un estado fallido, digamos como un troll center contra el gobierno de Ucrania. Y lo curioso es que este troll center estaba ubicado en San Petersburgo, y precisamente es el mismo troll center que operó a favor de Donald Trump y contra Hillary Clinton en la campaña electoral de Estados Unidos de 2016. Y hay que recordar que Trump recientemente ha aplaudido las acciones bélicas de Putin. Pero un caso aún más curioso es el caso del fantasma de Kiev o The Ghost of Kiev, que es una leyenda para aumentar la moral patriótica, que dice que un aviador ucraniano derribó a seis aviones rusos el mismo día. Lo curioso de todo esto es que el origen de esta leyenda es un vídeo realizado con un videojuego llamado Digital Combat Simulator que está publicado en YouTube y con más de un millón de visitas y que su autor lo especifica que está hecho con este videojuego, pero ni cortos ni perezosos las cuentas oficiales en Twitter y en Facebook del Ministerio de Defensa de Ucrania lo subió como si fuera real. No solamente eso, sino que posteriormente, unos días después, las redes sociales oficiales del gobierno de Ucrania publicaron aludiendo a que ese vídeo realizado con un videojuego era realmente el fantasma de Kiev. Y no solamente eso, Poroshenko, que era el expresidente, llegó a publicar una imagen que haciendo búsqueda inversa se demostró que es anterior, es el año 2019, y seguramente no tiene nada que ver con ese personaje inventado del fantasma de Kiev, e incluso el sistema de inteligencia de Ucrania también lo publicó esa misma imagen de un piloto como si fuera, digamos, este personaje de leyenda. Más allá de eso, en otras plataformas, en YouTube, en Facebook, etc., digamos, han tenido millones de visitas, vídeos con referencia a este personaje. Sin salirnos de los videojuegos, precisamente, el videojuego Arma 3, que fue el que se usó en el programa de Susana Griso, se ha publicado decenas de veces, tanto en Twitter como en Facebook, con una misma frase repetida exactamente igual en todas, que tenía la misma falta de autografía, en vez de guerra ponía güera, y alguno de esos vídeos ha llegado a tener 25 millones de visitas y ha sido compartido más de 400.000 veces. Y esa cuenta, además de haber crecido decenas de miles de seguidores, es reportada por comentarios diciendo que es falso, que deberían de eliminar la cuenta, pero Facebook no ha hecho nada. Curiosamente, con el mismo videojuego, se han emitido, hay otra cuenta que ha emitido un directo de más de 6 horas con el anuncio de breaking news, aviones rusos sobrevolando Ucrania, como si fuera real, como si fuera en directo emitiendo la guerra, y este Facebook Live llegó a tener más de 178.000 personas en directo. Lo curioso de todo esto es que ni una cuenta ni la otra han sido reportadas por Facebook, y de hecho, tanto una cuenta como la otra siguen emitiendo noticias falsas sobre la guerra de Ucrania. Por lo tanto, aquello que dice Facebook durante estos días que iba a reforzar los esfuerzos para vigilar que no hubiera desinformación sobre la guerra, bueno, pues parece que, si lo están haciendo, a lo mejor están mirando para online, no parece que sean muy neutrales por las redes. Bueno, este sería como mi resumen de los cuatro casos que yo seleccionaría de... Gracias por ver el video.